Háblame de ti porque ya no sé nada Aunque tengas la misma voz y misma cara Te noto tan distante, tan fría y callada A veces nada sale como planeaba Estoy a la espera De escuchar tus ya desabriendo mi puerta Pero nunca llegas Nunca llegas Yo no sé quién te hizo daño Pero estoy pagando yo ese error Nos tratamos como extraños No cuesta nada pedir perdón Si eres tú, si soy yo Al fin y al cabo eso no importa Si estás lejos de mí Y pienso en ti mientras estoy con otra Me he pillado un tren para volver a casa Sabiendo que he dejado mi casa atrás Aunque no creo que vuelva ya no me hace falta Mi hogar está donde tú estás Me he pillado un tren para volver a casa Sabiendo que he dejado mi casa atrás Aunque no creo que vuelva ya no me hace falta Mi hogar está donde tú estás 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 He pillado un tren para volver a casa Sabiendo que he dejado mi casa atrás Aunque no creo que vuelva ya no me hace falta Y ahora está donde tú estás Y ahora está donde tú estás